Saludos amigos una vez más de pinceladas y comentarios. Ramón Antonio Guzmán Peralta es el nuevo director de la Policía Nacional. El presidente Luis Abinader ascendió al rango de mayor general al general de brigada Ramón Antonio Guzmán Peralta, colocándolo al frente de la Policía Nacional en sustitución del mayor general Eduardo Alberto Ten, quien queda a partir de este momento en honrosa situación de retiro y como asesor del presidente en materia policial. Recordemos que este general es de la extrema confianza del presidente Abinader, tiene 61 años de edad, ingresó a la Policía Nacional como concripto, no es un oficial académico, y desde ahí ha ocupado varias posiciones en la Policía Nacional. Tiene mucho tiempo detrás del presidente como uno de sus decanes principal. Entendemos que el presidente de la república fue en parte inteligente, dio la oportunidad a una persona de su confianza para que ocupara tan importante cuerpo o dirección del cuerpo policial. A veces existe una disyuntiva de que por qué lo va a colocar quedando un año de ejercicio presidencial, porque ya tenemos elecciones en el próximo año. A veces nos aventuramos a decir, si el presidente Abinader pierde, pues solamente este general durará como director unos 11 meses, pero al menos pasa por la historia de que ha quedado como director de la Policía Nacional. Bueno, y si el presidente Abinader sale ganancioso, pues puede trabajar su periodo completo que establece la ley de la Policía Nacional. Es un general que se ha manejado en la DGC con mucha pulcritud. Es un general que, quien lo vea hablar, es una persona muy pausado, muy tranquilo y muy calculadora al momento de expresarse. Es una persona admirable. Esperemos que se le dé continuidad a la gran reforma que se está llevando a cabo en la Policía Nacional. Esperemos tener más prevención en las calles. Esperemos tener una policía en tres turnos. Esperemos que podamos salir a la calle a las 8 de la noche para retornar a las 10 o a las 11 de la noche y encontrar policía en las calles. Encontrar DGC en la calle también, porque después de la hora de las 8 de la noche no existe un policía en la calle. Tenemos eso de costumbre. No tenemos tres turnos. Y esperamos mucho de este director de la Policía Nacional, que es de la extrema confianza del presidente Luis Abinader. ¡Suscríbete!